Pero además de esto, se le preguntó por José Emilio Fernández, el hijo del Pirru y de la desaparecida Mariana Levy, y él dice que su casa está abierta en Navidad para él. Ariel López Padilla compartió de primera mano si en algún momento de su trayectoria artística estuvo cara a cara de las adicciones. Yo te comparto que de las cosas que yo siempre voy a tener una absoluta gratitud al ballet clásico, es que me permitió tener muy claro que mi cuerpo es mi instrumento de vida, no de trabajo, de vida. Entonces, por más que tú no puedes salir a girar, entonces el ballet me enseñó mucho la disciplina y el respeto a mi instrumento de vida. El actor reveló cómo habló de dichos temas con su hija, María Levy. Yo alguna vez se lo dije a María, con la llave de la libertad viene la llave de la responsabilidad. Las adicciones no es una cuestión de brujería o de que te va algo malo, es del manejo. ¿Cómo manejas tú tu relación con las sustancias? Porque también es innegable que siempre vas a estar expuesto. Ves que niños de los mejores colegios, las mejores universidades, la presión de las materias y terminan metiéndose sustancias. Y dices, pero si tienes todo. Y luego ves en un barrio sin que no tienen nada y están oliendo. No es una cuestión así en un algoritmo que puedas predecirlo. Finalmente, Ariel dijo estar abierto a compartir su mesa esta Navidad con José Emilio Fernández Levy, luego de que el joven aseguró que pasará dicha fecha solo. Sí, claro que sí. Le voy a tener que escribir. Solo no está. Y eso se lo hemos hecho saber. A veces quieres estar solo, eso es otra cosa. Y también es válido. Son épocas, yo siempre digo que tienes que hacer ajustes emocionales fuertes. Yo en esas fechas perdí a mi hermano, así ya varios años. Mi mamá ya se fue también. Empiezas a recordar a muchas gentes porque empiezas a recordar los momentos en familia. Pero yo creo que la vida es un ir hacia adelante, un poco ir descubriendo. Con José Emilio, él tiene su casa, mi casa, la casa con mi esposa, con mis otros hijos, que son sus otros hermanos. Me tiene María, María va a estar conmigo en la Navidad. ¿Eso podría ser una Navidad de la familia también? Claro, si él quiere, todo es a partir de voluntad. La puerta está abierta. O sea, no te tengo que decir veinte. No, tú tienes que tener. Si tiene la voluntad, la casa está abierta para él. Hay que pasar el recado, ¿no, José Emilio? Pero medio políticamente correcto, ¿no? Es de, ah, sí, nos hablamos cuando quieras. O sea, al final tendría que hacerle la invitación. Está haciéndolo público, pero no directamente. Y no hay buena relación tampoco con sus medios hermanos. Con María están distanciados. Entonces, es lo que sabemos públicamente por esta cuestión del tema de herencia. Entonces, si María va a estar ahí, pues sabemos que es poco probable que José Emilio llegara a convivir. Ojalá y se pudiera una reconciliación. Pero también, dice Ariel, no es necesario tener de repente invitaciones, las puertas están abiertas. De repente sí es necesario hablar y de repente sí. Y para una persona tan, yo creo, dañada emocionalmente, como me parece que es José Emilio, porque de un día a otro la vida le cambia. Su situación de vida, de por sí, desde que era recién ha sido, es difícil. Entonces, creo que... Es muy complicada, muy. Pero también es la realidad que le tocó vivir, ¿eh? Y que tiene que ir a tratarla y abordarla. Pero creo también, este, que pues hay que presionar un poquito más para estamos aquí contigo, vente para acá. Ahora, entiendo la buena intención de Ariel López Padilla. Yo creo que si está la buena intención también de parte de María, pues ¿por qué no le echa una llamada en privado? Y oye, hermano, hagamos una tregua y vente a disfrutar, ¿no? Bueno, ya luego nos peleamos en los juzgados, vente a cenar, pues sí. Ojalá, a ver qué dice José Emilio, al que yo repito, yo le tengo, creo que ya lo he dicho, le tengo un especial cariño a ese chavo. Y tienes razón en un punto también, a veces uno la quiere pasar en solitario y eso te hace bien y eso te hace, pues, no tener un mal momento. En este caso el que lo ha externado es José Emilio, pero como con una pesadez. Entonces es por esto mismo que, bueno, le hemos ido preguntando a quienes están cerca de él si no lo piensan. Ahora, son días muy especiales, Navidad, Año Nuevo, el Día de Hacienda de Gracias, tu cumpleaños, o sea, el Día de la Madre, el Día del Padre, creo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa al regresar de la pausa con la herencia. ¡Gracias!